www.achiras.net.es, el portal de Giron. El lunes 29 de octubre se hizo la entrega oficial de nuevos equipos al Hospital de Giron, Aida León de Rodríguez Lara, el primero uno de autoemisiones. Con la finalidad de detectar tempranamente las discapacidades auditivas, principalmente por ejemplo este equipo es para niños o para neonatos o recién nacidos. Y el segundo un audiómetro. Este instrumento es un screening, ¿qué quiere decir esto? Que nos permite identificar en primera instancia lo que es una dificultad auditiva. Desde la semana anterior los nuevos equipos están en proceso de calibración. Es pequeño, es portátil, se lo puede utilizar en conjunto con la mamá. Este es un examen indoloro, es un examen rápido de realizar, es un examen que no va a causar incomodidad ni ningún riesgo al recién nacido. Lo que nosotros realizamos es la utilización de este pequeño sensor que realmente funciona como un audífono, muy similar a lo que es un audífono, lo que hace es colocarse en la orejita del recién nacido. El aparatito va a emitir lo que es una señal y nosotros vamos a ver si es que el pequeño nos da una respuesta con lo que nos garantiza que el aparato auxiliar, el aparato de audición del niño está en funcionamiento y eso es lo que nos ayuda a determinar si es que hay un riesgo o bien el paciente tiene una sordera. Lo ideal es realizar estos exámenes en los primeros seis meses de vida. El tratamiento se realiza de forma oportuna, como decíamos, que lo que esperamos es que sea hasta los seis meses de que el niño tiene, las oportunidades en el niño son grandes. Es un paciente que no se va a atrasar en cuanto a su desarrollo psicomotor, principalmente el área del lenguaje, que es la que, la fundamental, la que garantiza, obviamente la audición es la que va a garantizar el lenguaje del paciente y aparte de eso también los problemas sociales que pueden haber. El examen no es exclusivo para recién nacidos, de hecho se puede practicar a cualquier edad. Pero no se limita a los recién nacidos, se puede realizar como examen de tamizaje a cualquier paciente de cualquier edad, no está limitado. Se invita a la población a acudir al hospital y realizarse este tipo de examen. Gustosos de poder ofertar este servicio a la población de Girón y obviamente a nuestros pequeños pacientes que son este rato la población prioritaria, por así decirlo, y decirles a las mamás que esperamos que vengan a realizar, bueno, que vengan con sus niños a realizar el examen. Es un examen totalmente indoloro, es un examen que no va a exponer a ningún riesgo a su pequeño, es un examen que lo podemos realizar en los brazos de la mamita, mientras el niño se alimenta, mientras el niño está dormidito. En este caso, cuando nosotros realizamos el examen con el audiómetro que tenemos ahora, si es que el paciente amerita, nosotros valoramos y nos permite esto identificar a un nivel de complejidad más elevada, en este caso a un médico especialista como es el otorrino, que en este caso nos va a permitir identificar ya con un diagnóstico de certeza que el paciente presenta alguna discapacidad auditiva. Los hospitales de Girón y Santa Isabel recibieron equipos similares, en los cuales contaban con aparatos, pero que ya estaban obsoletos. Hemos hecho una inversión de alrededor de 15 mil dólares para poder dar este servicio, que se lo venía dando, de hecho lo veníamos dando, pero ya con la vetustez de los equipos, aquí en Girón se lo estaba refiriendo a Santa Isabel, que aún nos estaba resistiendo el equipo anterior. Pero ya cuando no se lo podía hacer se estaba refiriendo también al hospital Carrasco de Cuenca. Entonces ahora estos equipos, ya una vez calibrados, una vez listos, van a dar un servicio óptimo aquí en el hospital.